Es un nuevo despertar en el nuevo continente, en el Caribe Mexicano, tierra de la ancestral cultura maya. Más información www.más información www.más información www.más información.com Complejo Gran Palladium Riviera Maya se encuentra a tan solo 30 minutos de Playa del Carmen, lugar donde se combina la diversión, la aventura y la naturaleza en un ambiente cosmopolita que hacen de este destino uno de los preferidos en todo el mundo. Un paraíso en la tierra en medio de la selva, a orillas del mar, con playas blancas de fina arena. En armonía con el ambiente, Complejo Gran Palladium Riviera Maya es un resort ecológico donde todo está incluido. Desde el murmullo de las olas, hasta la gastronomía más exquisita. Todo aquí es una grata experiencia, la diversidad de habitaciones, la variedad de restaurantes, sus múltiples actividades para toda la familia, los espectáculos nocturnos, pero sobre todo la amabilidad del personal, siempre dispuesto a hacer hasta lo imposible por complacer al huésped. Lo más importante es que el huésped esté bien, que esté contento. Nosotros venimos del mundo de la hostelería, por lo tanto valoramos mucho determinadas cosas y por eso siempre hemos elegido Palladium. Es una satisfacción para nosotros ver que el huésped se sirve una, dos y tres y dice no me he llenado porque está delicioso. Escenario perfecto para los grandes eventos, en espacios confortables y pensados para cubrir tus requerimientos. Hacemos realidad todos tus sueños y los convertimos en recuerdos imborrables. Venimos por luna de miel, nos acabamos de casar recientemente, estamos muy contentos porque creo que ha sido la decisión más acertada. Vive la experiencia Gran Palladium, estamos seguros que volverás.